¡Suscríbete! Bueno, Beto Pianelli es el Secretario General que vulgarmente en el Sindicato del Subte tiene una larga sesión de empleados generales, bueno, pero en síntesis es el Sindicato del Subte que agrupa a todos los trabajadores del Subte de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, él integra la CTA de los Trabajadores también y sobre esos dos temas quería comenzar hablando. Primero, sé que tienen un conflicto, que tuvieron un paro de dos o tres horas hace unos días y después sobre la participación que tuvieron en el acto del día de ayer convocado por la CGT y al que adhirió la CTA de los Trabajadores. Bueno, sobre el primer tema, ¿cuál es el conflicto actual del Subte? ¿Por qué se generó el paro? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo anda Santiago? Tanto tiempo que no nos veíamos. Mirá, nosotros hace tiempo que venimos con una serie de conflictos que no son conflictos abiertos en el sentido de que no son los conflictos tradicionales que nosotros veníamos dando porque no tienen resolución inmediata. Muchos de ellos, el primero y quizás el más importante que venimos atravesando en los últimos tres años en nuestra pelea para retirar ese material cancerígeno que hemos descubierto hace cuatro años que estaba en el Subte. Que no solamente está en el Subte, está en muchos lugares, pero nosotros a partir de que fuimos conscientes de que existía instalado en los trenes y en las instalaciones fijas, que es el material conocido como asbesto o amianto, y que está prohibido ya hace más de veintipico de años, y que nadie nos había dicho que estaba en el material. Nuestra pelea que venimos dando desde el momento que descubrimos eso son fundamentalmente por tres aspectos que no tienen resolución inmediata. Algunos ya la tuvieron, como es el de que a los compañeros lo reconozcan que tienen este riesgo, entonces se le hagan estudios especiales, particulares, para ver si han sido afectados por esta exposición. Se le hagan sistemáticamente controles, es decir, una vez cada un año, cada dos años, tienen que hacerse una serie de estudios. Es el incorporarlo a lo que se llama comúnmente en el mundo laboral, a exposición, al riesgo, a un riesgo, el RAR, registro de agente de riesgo, para que tengan un control específico de estos compañeros, precisamente para que en cuanto se les aparece algún tipo de patología, se los pueda tratar inmediatamente. Son patologías cancerígenas que, si no la tratas inmediatamente, apenas que aparecen los síntomas, corres el riesgo de que cuando ya te des cuenta, ya sea tarde. Entonces, ya hace tres, cuatro años que hemos incorporado hasta el registro de riesgo, ya a 2.500 trabajadores, sobre los 4.000 que somos, que fueron los que están expuestos, y a medida que vamos descubriendo más lugares, que ese es el otro objetivo que tenemos, la búsqueda de los lugares donde hay instalado este material, no solamente a medida que se están descubriendo, ir incorporando a los compañeros que estuvieron expuestos a eso hasta el registro para que sean controlados, y a la vez, después de descubrir este material, exigir el inmediato retiro de este material, las modificaciones. Es una pelea que no tiene resolución inmediata, porque esto se trabaja día a día, hay inspecciones, hay que mandar a analizar las piezas, cuando se descubren las piezas hay que ver de qué manera se reemplazan, es decir, comprar piezas similares para poder reemplazarlas, que no tengan este material cancerígeno. Mientras tanto, no se trabajan con esas piezas, apenas que descubrimos que son sospechosas, o que específicamente tienen ya ese mineral, es un conflicto que lleva ya 3, 4 años, y que va a seguir llevando más años, no se va a resolver inmediatamente, pero que cada tiempo sucede que se generan momentos de tensión, o porque la empresa quiere que sigamos trabajando con ese material, porque no tiene forma de reemplazarlo en el momento, o porque algunas piezas no quieren investigar de qué se trata. Entonces, nos generan, nos ha generado en estos años diferentes tipos de tensiones y de conflictos, ¿no? Para destrabar, como todos sabemos, un conflicto es cuando hay dos intereses contrapuestos, uno va al conflicto para resolverlo, nosotros utilizamos el conflicto para poder resolver y poder avanzar. A medida que conseguimos ese objetivo, continuamos con esta tarea, que va a llevar años, ya llevamos 3, pero va a llevar varios años más, para hacer del subterráneo un lugar donde el trabajo no sea un trabajo contaminante, ¿no? Este es el objetivo que venimos. Y por eso se suelen ver momentos en los que se generan tensiones, o paros, o cese de actividades en algún lado, porque se generan estas tensiones en forma... Ya no es tan sistemático, pero una vez cada tanto aparecen este tipo de tensiones. Por los intereses, obviamente, contrapuestos entre la empresa, el gobierno de la ciudad y los trabajadores, ¿no? Así que esto es lo que estuvimos viendo en estos días, son situaciones de tensiones y conflictos parciales en relación a este tema, al tema de las bestias. Entonces, fundamentalmente, con unos trenes en una línea que se les hizo un proceso para sacarle las bestias, pero que el proceso no había sido tan efectivo, entonces, bueno, querían hacerlo pasar como estaba, que había sido efectivo, nosotros intervenimos y eso se generó, ese conflicto. Por suerte, lo vamos resolviendo, ¿no? Pero van a haber de estos muchos, ¿eh? No es ni el primero, ni va a ser el último, porque es un largo camino el que tenemos por delante para garantizar la salud de nuestros compañeros y de los usuarios que viajan en el subte, ¿no? Sí, nos parece encomiable que el subte, el sindicato concretamente, se opuye de la salud de los trabajadores y de la gente. Bueno, cosa que la empresa, como el Estado, debe haber dedicado fundamentalmente a preservar la salud de los trabajadores y usuarios. Pero bueno, está muy bien que lo hagan y que sean conscientes de que es una lucha progresiva, pero va dando resultados y sobre todo va a ir dando más cuando otros sindicatos hagan los propios por circunstancias similares. Ustedes también fueron de avanzada en cuestiones como, por ejemplo, incorporar los tercerizados al personal estable del subte, entre otras cosas incomiables. Bueno, con respecto al paro de ayer, al paro, la movilización, bueno, algunos detenían que debía haber paro, otros detenían que debía ser más explícita las consignas, pero de todos modos, bueno, la CTA de los trabajadores hizo una explicación más detallada del porqué de la movilización, ¿no? Sí, bueno, la dificultad que tuvo la movilización de ayer, no quise hacer la masividad porque fue muy importante, pero que tuvo esta convocatoria es las diferentes interpretaciones que se están generando en esta realidad, ¿no? Es decir, nosotros sacamos al macrismo, que en ese sentido todos teníamos claridad que había que hacerlo, pero cuando votamos el gobierno que tenemos, que ha sido un gobierno que logró vencer al macrismo con una alianza, con sectores nacionales, sectores que se opusieron al macrismo, pero no todos sectores nacionales populares, también hay sectores que son de sectores de la oligarquía nativa que también apoyaron al frente de todos, ¿no? Es el frente de todos, es un frente. Y, bueno, la situación que vivimos, no voy a repetir lo que todos conocemos, la situación difícil con la pandemia, lo que nos quedó de la deuda externa, la pérdida de la movilización, de la recuperación de la calle por parte de los sectores populares, llevó a que la derecha haya tenido triunfos importantes, ¿no? El triunfo quizás más importante que viene teniendo, bueno, uno ha sido el acuerdo con el FMI, y el otro es que en un proceso de crecimiento con el que estamos viviendo, no exista la distribución, es decir, no haya distribución. Se las tiene, como dijo en algún momento la vicepresidenta Jean Laplata, en el acto hace ya dos años atrás, que dijo el país va a crecer, pero el problema es que no se lo lleven cuatro vivos. Bueno, hoy desgraciadamente ese crecimiento se lo están llevando cuatro vivos, ¿no? Y bueno, un poco esa mirada, o por lo menos esta es la que tenemos nosotros, no es la misma mirada que tienen todos los sectores del movimiento popular o del movimiento sindical, ¿no? Menos del movimiento sindical. Entonces, hubo una discusión, una pelea por el contenido de la movilización del día de azo. ¿Qué era lo que tenía que plantearse? Nosotros desde la CTA planteamos nuestra mirada contra los especuladores, contra los grupos concentrados, pero no fue la convocatoria, no era una convocatoria clara. De hecho, se estuvo debatiendo durante toda la semana y yo creo que, más allá de la importancia de la movilización, la masiva de la movilización, haya tenido esa dificultad. Yo creo que si hubiera tenido mayor claridad en el nivel de consignas, hubiera sido más contundente, hubiera habido más compañeros que se movilicen. A diferencia de lo que opinan algunos otros compañeros, que precisamente, al estar tan licuada la convocatoria, garantizaban mayor masividad. Yo creo que nosotros somos de otra opinión. Creemos que el movimiento popular, los sectores que hoy se ven perjudicados en este escatuujo que se genera, que se ha generado, lo que hace es atenta contra la movilización. Bueno, hay compañeros que dicen ¿por qué nos estamos movilizando? Es decir, nadie se moviliza porque sí. Si no, termina siendo movilización de aparato. Así todo, yo considero que la movilización de ayer fue una movilización muy grande y eso demuestra la voluntad y la predisposición del pueblo argentino. que me parece que ha sido muy importante históricamente nuestro pueblo ha sido un pueblo muy combativo, que ha enfrentado las situaciones difíciles a la policía nativa, un pueblo siempre muy antiimperialista, y que creo que eso ayer también fue demostrado en la calle por la masividad, a pesar de este problema, que es un debate que está establecido en el movimiento popular, en el movimiento sindical, de cómo, no solamente contra quiénes marchamos, sino también por qué marchamos, ¿no? Yo creo, fue parte de nuestro debate, también la CTA, si no había que poner consignas más claras, marchamos por el salario universal, marchamos por la reducción de la jornada laboral, marchamos por el aumento por decreto, pero vos fíjate que en esos temas también existen debates y hay diferente interpretación. La que más se vio en esta semana es el debate entre el movimiento sindical, si estaba bien los aumentos por decreto o había que liberarlo todas las paritarias. Y la verdad es que los que estamos a favor de un aumento por decreto no es que estamos contra las paritarias, sino que lo que decimos, y como puede mostrar históricamente la Argentina, que los aumentos por decreto impulsan los desarrollos de las paritarias, al revés. Y eso lo demostró quizás en el periodo más cercano, cuando fueron los aumentos por decreto, que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner. Somos de esa idea, porque librar la paritaria, ahí quedas muy librado también en un momento que las nulaciones de fuerzas y el avance de la derecha es tan potente, necesitas que el Estado se ponga claramente en el lado de los trabajadores para ayudar a los más débiles, ¿no? Esto yo creo que ha sido parte del debate y sigue este debate, ¿no? En este se terminó la movilización porque sigue de ahora en más que este debate está lucido en el momento sindical, en el momento también popular, en general, ¿no? Yo creo que necesitamos abordar un programa, nuestra opinión, es que necesitamos abordar un pequeño programa, es necesario que el Estado intervenga en la economía, es necesario una empresa nacional de alimentos, es necesario que no es solamente con el litio vamos a aportar un montón del problema, quién lo exporta, quién lo explota, quién lo saca, qué le queda al Estado argentino, qué queda para distribuir entre la gente, porque también puede extraerse bajo una lógica absolutamente extractivista al servicio de grupos multinacionales. Entonces, estos debates, yo creo que la clase trabajadora, los sectores populares, las organizaciones sindicales tienen que tener posición de cuál es el modelo de sociedad en la cual queremos vivir, ¿no? Al respecto del paro, todos sabemos que se genera a partir de la corrida cambiaria y del alza indiscriminada y continua de precios. Generalmente, los trabajadores, históricamente, reaccionan a la suba de precios con pedidos de aumentos salariales, que no digo que no esté bien. Pero, bueno, hay tres sectores que intervienen en la distribución del ingreso. Son los empresarios, son los trabajadores y son el gobierno de turno. Tanto el gobierno podría aplicar leyes que existen, no tiene que crear ninguna nueva, sino aplicarlas, inspeccionar y demás. Y los trabajadores, ¿qué pueden hacer para controlar los precios? Mirá, se puede hacer mucho siempre que el Estado tenga la disposición de apoyar lo que se haga. Digo, para hacer controles de precios con 50 inspectores de la Secretaría de Comercio, eso saluda la bandera, no hay posibilidad. Algo que hicieron muy bien los neoliberales en todo este tiempo, de Menem a esta parte, fue precisamente debilitar todos los organismos de control que podía hacer el Estado. Nosotros, de acuerdo, que el gobierno ya de Néstor y Cristina, nosotros les decíamos, nosotros le ponemos todos los delegados sindicales, si vos le das facultad para poder que esos delegados sindicales intervengan en el control de precios, lo hacemos, no tenemos ningún problema. Ahora vos tenés que darles facultades, el Estado tiene que dar facultades, porque con 50 inspectores no resolvemos el problema, es imposible, es metafísico, y precisamente los que hacen los neoliberales debilitan el Estado de tal manera para que después sea un Estado, como dijo la Presidenta, un Estado bobo, es así, también sin un Estado bobo. Y esas son las grandes discusiones que tenemos que hacer. ¿Qué caracteres? Porque obviamente hay leyes que se podría aplicar tranquilamente, pero no se quiere aplicar, no se ha querido hasta ahora, es más la presión de la derecha de lo que decimos, muchachos, hay que poner, pagar los precios y hay que el Estado tiene que intervenir para eso. Entonces, la movilización en la calle y poniéndole claridad sobre estos temas, es la única forma de poder invertir esa balanza y que precisamente ante las amenazas de los empresarios, precisamente la acción y la voluntad de los trabajadores pueda definir las discusiones que se generan en el Estado. Y si el Estado no quiere hacerlo, obviamente va a tener otro sector que va a presionar en el sentido contrario. Por eso es muy importante la recuperación de la casa y la movilización de ayer tiene mucha importancia, porque la verdad veníamos perdiendo la casa desde hace mucho tiempo, desde la época de la pandemia. Hasta esta parte hubo muy pocos intentos y la verdad es que entre el miedo que había quedado la gente en el producto de la pandemia y la pérdida del ejercicio y la movilización generan estos problemas que después te ganan con una tapa del diario. Si no está la gente en la calle con una tapa del diario te impusieron la política, ¿no? ¿Beto? Sí, hola, ¿me escuchás? Ah, ¿no te parece que sería un tema bueno, estas cosas también nos demuestran a veces la necesidad de o armar una central única realmente o una coordinadora de las centrales más efectivo y oportuno, ¿no? La necesidad está, el problema es si tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, no solamente a veces es la necesidad sino también si tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Yo creo que en este momento producto de las diferencias que hay yo no veo grandes posibilidades. hay sectores con los que se actúa en común. La CTA viene actuando en común, actúa muy, actúa en común, nosotros actúamos muy en frente único con las organizaciones sociales y con los sectores muy importantes de la FGT como la Corriente Federal o los sectores para o la Corriente de Moyano y Desmata hemos trabajado mucho en común. Yo creo que ahora se abre nuevamente esa posibilidad. Pero es como todo, ¿no? Es decir, hay otros sectores de sindicalismo con los que hemos actuado mucho más. De hecho, hubo sectores de sindicalismo que no convocaron a la comunicación. Pero han dicho inclusive públicamente que no convocaron a la comunicación. Entonces, muy, desde ese lugar yo la verdad que soy escéptico en la posibilidad de construir un gran frente único. hay que hacerlo con todos aquellos que estén dispuestos a ir en este camino, en este camino, ¿no? El sindicalismo argentino nunca se caracterizó, muy pocas veces en la historia se logró una unidad homogénea para poder actuar. La gran mayoría de las veces ha habido divisiones y eso se está expresando hoy, ¿no? Entonces, yo creo, sí, obvio, estoy a favor, creo que habría que hacer una coordinadora, inclusive con las organizaciones sociales, pero acá veo estos problemas, hay debates que están planteados y que no se hacen abiertamente, se hacen en forma palaceas y eso atenta contra la posibilidad de un debate claro y de un proceso unitario de acción común, ¿no? Si no hay un claro objetivo común es muy difícil a veces coordinarse, ¿no? En el matrimo era claro, ¿no? Fue mucho más claro. Ahora, hay bastante, más que matices en la discusión de la discusión. Claro, ¿hay alguna otra posibilidad próxima de que haya otra movilización de parecidas características a la de ayer o no se habló nada de eso? No, todavía no se habló nada, porque yo creo que esto es el debate que queda de ayer y ahora qué, ¿no? También hay un compás de espera para las decisiones que el gobierno vaya a tomar, que está hablando de qué va a pasar con los tomates, si en realidad se va a generar un aumento por decreto o no, tampoco hay definiciones todavía del gobierno, en eso es muy lento, evidentemente estuvieron mucho más preocupados por la macroeconomía, producto de la embestida que los grupos son centrados del poder, nos dejaron casi durante 15 o 20 días donde no sabíamos dónde terminábamos y que a la vez terminó en una reconfiguración del gobierno que a mi entender no es la más progresiva de todas, sino más bien lo contrario, pero bueno, vamos a ver porque los acontecimientos y yo en ese sentido creo en la movilización popular, creo en la dinámica de esa movilización popular, y vamos a ver cuáles son también las reacciones que tiene el gobierno frente a esta fuerza de demostración que dio el movimiento popular el día de ayer. Sí, algunas personas ya están pensando que estos serían los fines de la etapa llamada democracia vigilada iniciada en el 1983 que ya se va a 40 años. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que yo no hablaría de una etapa vigilada del 83. Si tuviera que decir, obviamente cada uno tiene unas miradas distintas sobre los procesos históricos y cómo los podríamos clasificar, ¿no? Yo creo que vivimos diferentes momentos, no fue lo mismo la recuperación de la democracia con el gobierno de Alfonsín la reacción que le dio el meneísmo mucho menos y muy distinto a todos ellos que los años de kirchnerismo donde claramente estuvimos a la ofensiva yo creo que después del triunfo de Macri que volvió a ponernos a la defensiva con una resistencia muy muy grande no logramos invertir esa dinámica. Pero más que democracia vigilada yo diría yo lo marcaría en que como decía hace unos días Sayan, ¿no? Este sistema de final de acumulación financiera yo creo que no lo hemos podido revertir esto empezó la dictadura y nunca lo pudimos revertir ni inclusive en los procesos democráticos y hay una pelea si volvemos a un podemos revertir esta situación para generar una relación de fuerza que volvamos a un proceso como el que vivimos anteriormente de sustitución de importaciones aprovechando inclusive esta desgracia de la guerra porque la guerra es una desgracia para muchas cosas pero puede también ser una oportunidad para poder generar un proceso de sustitución de importaciones y fueron los mejores momentos que surgió la Argentina fundamentalmente fue el primer gobierno de Perón que fueron los mejores momentos yo creo que hoy estamos muy lejos de eso muy muy lejos pero la gran disyuntiva que tenemos porque si no la guerra va a ser una tragedia esto de la guerra con el aumento de los commodities que se podrían generar una posibilidad va a ser al revés va a generar la tragedia vamos a terminar pagando el pan no vamos a poder comprar el pan nosotros cuando en realidad podríamos hacer lo contrario se podría aprovechar esto para precisamente ingresos y divisas y poder generar una distribución de mucho más pan dentro de la gente yo creo que estamos en ese momento político y hay que ver cómo se define hoy si vos me decís yo no soy muy optimista de inmediato la realización de ayer me levanta un poco el ánimo y creo que es muy importante el debate que tenemos planteado de acá en más cómo continuamos y cómo se reconfigura el movimiento popular con propuestas concretas para poder desarrollar una nueva ofensiva Beto agradecemos y le damos un saludo y hasta otra ocasión no tan lejana le mando un abrazo a ustedes y esperemos podernos vernos en persona en breve muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias por la presencia nos vamos y compartimos la internacional así ni más ni menos y luego de eso hacemos el pase para el institucional de la radio y luego de eso